Otra persona que yo admiro pero inmensamente, esta persona no solamente la admiro yo, usted también la admira y es la bandera de nuestro país, ha trascendido nuestras fronteras porque es un reconocidísimo artista plástico y sus logros y sus obras han merecido numerosos premios nacionales e internacionales. Lo estuvimos persiguiendo un montón de tiempo para que venga el programa y ahora lo logramos. Señoras y señores, aquí en vivo en Juegos, en el equipo azul, el señor Mamani Mamani. Genio, genio de la vida, pero por Dios santo, por donde usted vaya va a haber un Mamani Mamani. ¿Cómo me dijo antes de salir al aire, Mamani? Salió una ley que hay que acatarlo, todo boliviano tiene que tener un Mamani Mamani, si no, no es boliviano. Todo boliviano tiene que tener un Mamani Mamani. Y me pregunto, ¿y vos ya tenés el tuyo? No, no, yo estoy esperando el que venga dedicado, le dije, nada, no sé, nada de Mamani Mamani. Tiene que decir, con cariño para mi amigo Carlos, Mamani Mamani. Con gusto, con gusto, porque lo que yo me inspiro es en esta riqueza cultural que tiene Bolivia, que tenemos todos nosotros, sus cosmovisiones, sus alegrías. Entonces, rescato todo eso y creo que eso es un pedazo de tierra boliviana de lo que tenemos lo más profundo en nuestro ser. No se lo dijo a un sordo, ¿eh? Lo dijo al aire y yo lo tengo grabado, así que se lo voy a cobrar. Vamos.